Viernes 16 de junio de 2017 Carta segunda de San Pablo a los Corintios Hermanos, nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentados a la muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida, pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado, junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracia para la gloria de Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Tenía confianza incluso cuando dije, ¡qué grande es mi desgracia! Yo, que en mi turbación llegué a decir, los hombres son todos mentirosos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 32 Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo les digo, El que mira a una mujer deseándola, Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, Arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, Y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jehena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, Córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, Y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jehena. También se dijo, El que se divorcia de su mujer, Debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, El que se divorcia de su mujer, Excepto en caso de unión ilegal, La expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, Comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, Esta lectura no es para tomarla al pie de la letra, En lo que respecta a la integridad física, Pero sí debemos tomarla al pie de la letra, En lo que atañe al bien espiritual. Cristo es muy sabio al darnos estos consejos, Porque no quiere el mal de nuestro cuerpo, Sino que quiere el bien de nuestra alma. Así como puede ser muy doloroso Cortarse un miembro sin anestesia, Mucho más dolor producirá al alma, El perder un miembro, Por utilizarlo en el pecado. Cuando hay verdadero amor, De un hombre por una mujer, De una mujer por un hombre, De los enamorados entre sí, De los adolescentes a la vida, De todos a Dios, No se puede mirar a una mujer deseándola. Todos somos hijos del Padre Eterno, Y como hijos de un mismo Padre, Debemos mirar, No lo que llevamos encima, Sino más bien lo que hay en el corazón del hombre, Un pequeño reflejo del fuego del amor de Dios. Jesús lo dijo muy claramente, Lo que Dios unió, No lo separe el hombre. Y añadió, Quien repudia a su mujer y se case con otra, Comete adulterio contra aquella, Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, Comete adulterio. Recordemos lo que Jesús dijo muy claramente, Lo que Dios unió, No lo separe el hombre. Que así sea, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, Es momento de dar gracias a Dios, Por sus infinitas bendiciones. Querido Padre, Te damos gracias por un día más de vida, Te damos gracias, Por las bendiciones que a diario nos provees, Te pedimos perdón de corazón por nuestras faltas, Y te pedimos humildemente que nos guíes, Para ser mejores cada día, Y también te pedimos, Que ayudes a nuestros hermanos que tanto te necesitan. Jesucristo, Protégenos y cúbrenos con tu amor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Me llena de alegría haber compartido con ustedes Las enseñanzas de Jesús, A través de su palabra en la Biblia. Si quieres orar con nosotros todos los días, Suscríbete a este canal, Y no olvides tildar la campanita, Para luego, Seleccionar la opción, Recibir todas las notificaciones de este canal. Luego, Haz clic en guardar, Y así, Recibirás avisos de cada nuevo video que comparta. Espero te unas a esta comunidad de oración, Que cada día, Crece más y más, Y que si lo deseas, Compartas mis videos, Para que de este modo, Las enseñanzas de Jesús, Llenen cada día, Los corazones de más y más hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!